Cuando la noche se acerca No preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale No marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean horas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Fundación Puro Corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!